El lomo saltado, la carne, un término Miriam Will, su papa, todo, vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura, no sé si alcanzan a ver dónde estoy, pero justo a mis espaldas o a nuestras espaldas se encuentra lo que es el restaurante William Levy, un famoso actor que decidió hace ya más de un año más o menos abrir su propio restaurante de comida, es una fusión de comida japonesa y peruana. Y bueno, su restaurante es muy famoso por su deliciosa comida y hemos venido a comprobar si vale la pena esa fusión peruana con japonés. Así es, y yo estoy muy pero muy ansioso, especialmente por probar ese lomo saltado que es tan famoso en sus reviews y todo eso. Bueno amigos, miren, ahí están nuestras espaldas el restaurante, se dice, ok, no prometo nada, que él está ahí la mayoría de los días, así que acompáñennos, vamos a entrar juntos y nos estamos ubicados, ¿en qué ciudad estamos aquí ubicados? Estamos en el estado de la Florida. Pembroke Pines, Florida. Ok, bueno, amigos acompáñennos y ahorita les estaremos hablando un poquito más de todo. Nos encontrábamos en la ciudad de Miami cuando por medio de un anuncio en internet nos enteramos que estábamos a tan solo 35 minutos del restaurante del famoso actor cubano William Levy. Y es que no solo nos emocionaba la idea de visitar y apreciar tan elegante local, que cuenta con una decoración muy sofisticada, sino también moríamos de ansias por probar un poco de esa fusión de la gastronomía peruana con japonés. Te invito a que nos acompañes en esta nueva aventura y sean todos bienvenidos a Level 29, el restaurante de William Levy. Y bueno amigos, estamos aquí, estamos dentro. Uy, el lugar muy bonito, muy, muy elegante. Se ve que ya has invertido bastante, ¿eh, amigo? No, sí. Muy bonito el lugar, nuestras primeras impresiones, así que bueno, vamos a ordenar. Bueno, el lugar se mira bien, bien bonito, bien, como sofisticado. Ajá, entonces hay que venir así, yo digo, como bien vestidos, porque se mira así bien, bien fancy. Así que hay que ver. Y aquí está el plato fuerte de Genesis. ¿Este es, qué es Genesis? Dile ahí al público. Este es el Level 29 Sushi Roll. Mmm, esto se mira delicioso. ¿Está contenta de Genesis? A ella le encanta el sushi. Y yo pedí lo que es para cualquiera que me mire, que sea de Perú, el lomo saltado, muy famoso este plato aquí. La verdad la carne se mira deliciosa, la carne se mira deliciosa, el arroz, todo. Ahorita voy a probar mi comida. Vamos a ver qué tan buenos saben. Su son. Se mira delicioso. ¿De una mordida? Mmm. ¿Está rico? Creo que es salmón lo que tiene adentro. Sí, es. Y el aguacate, todo se siente tan fresco. ¿Y el sabor? Delicioso. La salsa que tiene es como, no pica, pero es dulce. Entonces le da, mmm, un toque delicioso. Voy a probar el lomo saltado. Mira, la carne, un término medium well. Todo, su papa, todo, azúcar. Parecía que la carne ha sido cocinada sobre... Sobre brasa. Sientes un poquito el sabor a... Como la maderita cuando hacen... Mmm, el ahumado, pues. El sabor de la carne sí que se preocuparon por dejarlo riquísimo. Mira. Crunchy por fuera. Suaves por dentro. Saladitas. Valió toda la pena haber venido hasta aquí, amigos. En serio. Esto está delicioso. Esto está riquísimo. Qué delicio de comida. Mmm, ahorita agarré un pedazo de... Bueno, un trozo de lo que es el sushi de Génesis. Aquí pueden ver su aguacate. Su salmón por dentro. Y cangrejo también. Ay, lo tengo así porque yo de eso de los palillos que hay aquí, que hay allá, no. Entonces no, entonces miren. Vamos a ver. La reacción de Génesis es que estuvo riquísimo. Vamos a ver aquí. Con la mano. Con la mano. Puedes rápidamente sentir... Su cangrejo. Su aguacate. Qué delicia de comida. Bueno, Génesis va a probar mi comida para que no digan que solo yo... Oh, qué rico. Esto y lo otro. Quiero... Van a ver la reacción de ella. Tiene ahí su trozo de carne. Ahorita se lo... Aquí está. Miren qué rico se ve esto. Sí. Ok. Vamos a probarlo. Uno, dos, sí. Debido a que la música estaba a un volumen demasiado alto, tuvimos que hacer voiceovers. Pero debo decir, el sabor de la carne o lomo saltado que Rigo había ordenado estaba inigualable. La carne estaba con un sabor único y siendo mi primera vez probando este tipo de comida, estaba encantada. Por último, y para cerrar esta cena con broche de oro, no podía faltar nuestro postre de chirimoya, tal y como lo hacen en Perú. Estaba delicioso. Por cierto, fue mi primera vez probando esta delicia. Y ustedes disculparán por explicar las cosas de esta manera. Pero debido a los nuevos y estrictos reglamentos de YouTube, hemos querido evitar un reclamo por derechos de autor de la música que estaba constantemente fuerte a nuestro alrededor. Y bueno, ya hasta ahorita, pues, ya terminamos nuestra comida. Terminamos todo. Muy riquísima la comida. Muy satisfechos estamos. Nos tomamos, pues, un cafecito ya de último a un postre. Y la verdad que ha sido un servicio excelente aquí en Level 29 o Nivel 29. Les va a gustar mucho vivir esta experiencia. No cabe duda que si van a venir aquí hacia Miami, tienen que visitar este lugar. La comida está deliciosa. El lugar está hermoso. El servicio que nos dieron fue excelente. Ninguna queja. Todo muy bien. Todo muy rico. Así que, si vienen para acá, asegúrense de venir a Level 29. William, la verdad, vine molesto porque, bueno, me vengo también un poco molesto porque no estabas ahí. Yo te avisé por Instagram que íbamos a estar aquí. Así que no entiendo por qué no estabas aquí, William Levy. Pero, bueno, te lo perdono por el lomo saltado que estaba muy rico y el sushi también. ¿Ok? Pero ya te digo. Y bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este video. Yo creo que el ambiente se empieza a poner mucho mejor aquí en Level 29, el restaurante de William Levy. La verdad, vamos muy, muy satisfechos con la comida, con todo su servicio. Y María, la que nos atendió, servicio excelente. Capaz si ya nos volvemos amigas ahí. Sí, muy, muy, muy buen servicio el de María, la verdad, nos atendió muy bien. Así que, bueno, desde el restaurante a nuestras espaldas nos despedimos, muy satisfechos, excelente comida. Y si un día tienen la oportunidad de venir aquí al estado de la Florida, visiten el restaurante de William Levy. La comida está riquísima, nosotros, para nosotros fue un honor, un gran gusto estar aquí. Así que será... ¡Hasta la próxima!